Vamos a seguir denunciando esto y si hay que ir a Washington, si hay que ir a la OEA, si hay que ir a donde haya que ir, pues nosotros vamos a denunciar esto y el pueblo venezolano tiene que saberlo. Fíjense ustedes, aquí está ya traducido, el beneficiario, pero de todos modos no crean que estoy inventando, el documento en inglés está aquí también, ¿verdad? Aquí está el documento en inglés, National Endowment for Democracy, vean ustedes, este es un documento que nos está llegando desde los Estados Unidos, porque hay amigos en todas partes, en todas partes, así como el diablo anda, anda Dios también. Aquí está el documento original, en una copia, pues, del documento en inglés, ahora aquí está traducido, yo antes no lo pude tener traducido. Entonces, esto que está acá es un subsidio, se llama, fíjense ustedes, para Súmate, beneficiario Súmate AC, dice aquí, este subsidio, este subsidio es otorgado por el poder habilitante contenido en PL 98164, como se encuentra modificado, en adelante mencionado como acto, y el subsidio número SLMAQM03GR001, entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, es el gobierno de los Estados Unidos, la cancillería, pues, es la cancillería de los Estados Unidos, y FND, el FND no es el Frente Nacional Democrático, aquel, que aquí hubo un partido llamado así, el FND, no, es el Fondo Nacional para la Democracia. Entonces, el Departamento de Estado le pasa el dinero al FND, y el FND se lo da a Súmate. ¿Cuánto le pasó? Aquí está, esto hay que ponerlo también en las páginas web, por ahí, en internet, que corra por el mundo. El monto comprometido en este subsidio, así lo llaman subsidio, es de 53.400 dólares, lo que debe ser gastado en concordancia a lo señalado en el presupuesto del subsidio. Período del subsidio, oigan esto, entre el 12 de septiembre de 2003 y el 30 de septiembre de 2004, estamos en pleno periodo, pues, del subsidio. Es decir, asúmate la financia desde el gobierno de los Estados Unidos, aquí está la prueba, pues. Aquí está la prueba. Todos los gastos del subsidio deben destinarse a las actividades autorizadas, o para dar cumplimiento a obligaciones autorizadas. Vaya usted a saber cuáles serán esas obligaciones autorizadas. Ahora, aquí hay un documento, hay un documento que presenta, asúmate, para justificar la solicitud de recursos. En base a este documento, el gobierno de los Estados Unidos decide darle dinero a asúmate, lo cual significa que el gobierno de los Estados Unidos comparte el criterio de esta solicitud. Lo voy a leer solo una parte. 1. Antecedentes. En el pasado conocida, o conocido por su política de consensos y respetada por sus libertades democráticas, Venezuela se ha vuelto peligrosamente polarizada. En el pasado, conocida por su política de consensos y respetada por sus libertades democráticas, Venezuela se ha vuelto peligrosamente polarizada, dice súmate aquí. Elegido en 1988 y nuevamente en el 2000 bajo una nueva constitución, el presidente Hugo Chávez explotó, explotó, Hugo Chávez explotó una creciente sensación popular de frustración y enojo en contra de la clase política venezolana, prometiendo una revolución que barrería con la oligarquía escuálida. Vean ustedes, prometiendo una revolución, esto es lo que Suma dice allá en Washington, que yo prometí una revolución que barrería con la oligarquía escuálida. Una vez en el poder, la retórica revolucionaria de Chávez, su desprecio público por los procesos e instituciones democráticas. Oigan esto, estos son unos venezolanos, yo, procuradora general, yo quiero que usted me analice esto, porque estos son unos venezolanos, con nombre y apellido, que se están dirigiendo a un gobierno extranjero, hablando así de su presidente. Me parece que esto está penado por la ley y se acerca a lo que se llama, o se pudiera llamar, traición a la patria. Traición a la patria y a las instituciones de su propio país. ¿Dónde está la vergüenza de esa gente? No tienen vergüenza. Voy a seguir leyendo. Una vez en el poder, la retórica revolucionaria de Chávez, su desprecio público por los procesos e instituciones democráticas y mordaces ataques a sus oponentes, intensificaron las tensiones políticas y sociales y endureció a la oposición. La intensificación de las tensiones y el creciente riesgo de mayor conflicto social y político impulsó la asistencia de la comunidad internacional. Con la ayuda del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el Centro Cárter y una coalición de países, el secretario general de la OEA, César Gaviria, negoció un acuerdo entre el gobierno y la oposición. En el acuerdo, ambos lados se comprometieron a respetar la provisión constitucional de celebrar un referéndum sobre el mandato presidencial. De acuerdo a la Constitución, los ciudadanos venezolanos pueden pedir al gobierno que realice un referéndum. Vean ustedes que aquí ya hay una manipulación. No es al gobierno al que los ciudadanos le piden que haga un referéndum. Es a un poder autónomo que se llama Consejo Nacional Electoral. Pero ellos aquí dicen al gobierno. Pueden pedir al gobierno que realice un referéndum contra cualquier oficial electo pasado la mitad de su periodo. El acuerdo también estableció el 19 de agosto como fecha oficial de la mitad del periodo de gobierno de Chávez. Entonces, tampoco es cierto esto. Eso está establecido en la Constitución. No es que el acuerdo lo estableció. Poniendo entonces una fecha en la cual la oposición podía probar el apoyo popular para un cambio de gobierno. A pesar del entusiasmo y apoyo inicial con respecto al compromiso internacionalmente conocido, la realización del referéndum está lejos de producirse. Desacuerdos entre los bloques de oposición y el gobierno han impedido el acuerdo legislativo que permita constituir un tribunal electoral que supervise el proceso del referéndum. El presidente Chávez a su vez ha señalado públicamente que él no cree que un referéndum presidencial pueda celebrarse este año y que cualquier referéndum en el futuro debe ser sobre varios oficiales electos y no solo contra el presidente. La incertidumbre ha amenazado por repolarizar el país, haciendo pensar a muchos observadores acerca qué pasaría si el referéndum no se llevase a cabo o si se hiciera, los resultados no fueran respetados por alguno o ambos lados. Bueno, más adelante dice, con el apoyo del fondo, el grupo venezolano Súmate conducirá una campaña nacional de educación electoral relativa al referéndum. Con la asistencia de otros grupos dedicados a asuntos electorales en la región, Súmate va a capacitar votantes a lo largo de Venezuela en el proceso electoral e incentivar la participación al proceso de votación para el referéndum. Es decir, Súmate está de parte de un sector político, sin duda, pues lo sabemos, y es apoyada por el gobierno de los Estados Unidos. Esto lo denuncio ante el mundo y lo haremos ante las instancias correspondientes. Bueno, fíjense ustedes esto. Incluso, incluso, dice aquí como una de las condiciones, lo siguiente, Súmate formará un comité asesor, esto es muy grave, lo que voy a leer es mucho más grave, Súmate formará un comité asesor que será conformado por organizaciones de la región, es decir, de América Latina, y líderes de Venezuela de diferentes sectores. Dice, el comité asesor consistirá en expertos de educación cívica y elecciones y estará dividida, esta es una orden, pues, desde allá dan órdenes, allá es que los mandan a ellos, y quieren poner el país a la orden de allá, como estuvo durante mucho tiempo. Dice otra vez, el comité estará dividido en temas específicos, El comité incluirá, incluso, darnos nombres de quienes forman parte del comité. Y saben una cosa, aquí está el nombre de una rectora suplente del CNE, Miriam Kornblit. Si esto es falso, por favor, señora Kornblit, pero este documento viene en inglés, de allá, de donde mandan a estos grupos. Allá está el comando de estos grupos. El comando de ellos está allá. El comando nuestro está aquí, en Miraflores, y en las calles del pueblo. Esa es la diferencia. Bueno, aquí está todo, el plan de evaluación. Fíjense ustedes esto que dice aquí, al final, el documento que presenta Súmate. Porque además le entran a mentiras, allá a Washington, o allá en Washington se dejan entrar a mentiras. O tienen un consenso, los dos, de mentiras. Vean lo que dicen. Al final dice, Súmate lideró una petición nacional para recolectar las firmas, para solicitar un referéndum revocatorio sobre la presidencia del presidente Chávez. Trabajando en colaboración con otras organizaciones no gubernamentales, Súmate recogió más de 27 millones de firmas en un día. Ah, Calixto, ¿qué te parece esto? Ahí está el diputado Calixto Ortega. ¿Qué te parece esto? Bueno, y entonces dice, el esfuerzo sirvió también para consolidar la red de miembros de Súmate, y ahora cuenta con más de 100 mil voluntarios a lo largo del país. Súmate está gobernada por un directorio que incluye a Alejandro Plas Castillo y María Corina Machado, el presidente y el vicepresidente respectivamente. El proyecto será manejado por Luis Enrique Palacios, Roberto Abdul Jirí, Ricardo Sánchez y Carla Puma de Palacios. Yo quiero, estoy instruyendo a la Procuradora General de la República que me presente en el más corto tiempo que pueda, doctora Marisol, por favor, una opinión, una opinión, una recomendación más bien, para dirigirme al Fiscal General de la República y pedir una averiguación porque aquí yo presumo que hay delitos contra la Nación, conspiración contra la República y además, creo que esto se acerca a la traición a la patria. Unos venezolanos que andan buscando apoyo allá en Washington para generar todo esto, pues. Nos preguntábamos nosotros, por ejemplo, de dónde sacó Súmate para comprar tantas computadoras portátiles para el día que comenzó la recolección de firmas que había una nuevecita en cada sitio de recolección. De aquí salió la plata de Washington. Ciudadanos norteamericanos están utilizando el dinero de ustedes en vez de destinarlo a lo mejor a unas escuelas, a no sé qué, se lo están mandando a organizaciones como Súmate. Están utilizando el dinero de, vamos a hacerle llegar esto, Diosdado, ustedes, la clase política venezolana, yo no, porque no me quiero meter en eso, a la gente del Partido Demócrata. Que hay campaña electoral allá en los Estados Unidos. Sería bueno que esto lo manejen, ¿no?, los candidatos y los líderes demócratas para que vean en lo que está utilizando un dinero que es de los estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos está en campaña electoral. Ah, Diosdado, ¿qué dices tú? Sí, presidente, eso va a estar en el expediente que ya está con una muestra de todos los distintos tipos de fraude, porque recuerda que no es solo los muertos, están los extranjeros que están afuera, y esto va a estar en el expediente. Esto es parte de ello. No, pero yo me refiero a la denuncia en los Estados Unidos, allá mismo dentro de los Estados Unidos, de este asunto. Ahora fíjate... La comisión va a ir para allá, presidente, de los partidos políticos. Correcto. Es bueno que vayan a hablar en el Congreso, a denunciar esto en el Congreso de los Estados Unidos, a ver si algunos periodistas allá, si hay periodistas honestos, estoy seguro, y algunos periódicos honestos... Para investigarlo. Y que investiguen esto. ¿Cómo es eso que dólares, miles de dólares, casi un millón en este caso, en la sumatoria de lo que tenemos hasta ahora, en menos de un año, casi un millón de dólares para estas organizaciones en Venezuela? Eso tienen que aclararlo. Ahora, claro que la Cancillería también está haciendo un estudio sobre esto, por este tema de las relaciones internacionales, pues. Porque esto no se puede tolerar. Ahora, aquí me pasan otro documento. Lo voy a leer. Esto es nuevo, novedoso. Última hora. Pin, pin, pin. ¿Dónde está mi...? La guarimba, la marimba. La marimba, Diosdado. La marimba. Mira, última hora. Aquí llegó una carta de un señor, entiendo que norteamericano, que está pidiendo que le desclasifiquen unos documentos de la CIA. Yo no la he leído, pero la voy a leer aquí. Washington, D.C. 31 de diciembre de 2003. Hace apenas mes y medio. Él se dirige a una agencia, Agency Release Panel, de la CIA. Él se dirige a la CIA. Es una carta dirigida a la CIA, central, agencia central de inteligencia. La presente tiene como fin apelar la denegación, de fecha 24 de diciembre de 2003, del señor Robert Herman, relativa a mi solicitud FOIA, a la cual la agencia ha asignado el número F2004-00521, y cuyos registros pertenecen a la organización venezolana SUMATE, desde enero de 2000 hasta la fecha. Ah, es que este señor pidió a la CIA que le desclasifiquen documentos de SUMATE. Es decir, SUMATE está en la CIA, me pregunto. ¿Pertenece SUMATE a la CIA? Estoy preguntándome, ante todo un país y ante el mundo, porque este programa se ve en La Habana, ¿qué tal Fidel? Hasta allá, hasta Montevideo, ¿qué tal Valle? Presidentes y amigos. Aunque ellos dos no son muy amigos entre sí, sin embargo yo soy amigo de los dos. El Lula a lo mejor está viendo, ¿qué tal Lula? Y ustedes amigos y compatriotas de Cuba y de Centroamérica y de Santo Domingo, República Dominicana y de Colombia y de Costa Rica y de Brasil y de Argentina y de Chile y de Paraguay y de Uruguay y de Ecuador y de Perú. Este programa es un programa que lo oye medio mundo, pues. El Caribe, en Jamaica, en Guyana oye en este programa. En Guyana, hay mucha gente que habla el español ahí en Guyana, pronto voy a Guyana. En África se oye, en Senegal me han dicho que oyen por internet, en Madrid, en Lisboa, en Londres, en París, mucha gente está oyendo este programa y oviéndolo. Ahora fíjense, sigo leyendo, el señor Germán justificó su denegación de la manera siguiente, cita textual, es decir, explico, a este señor que hace la carta que se llama Jeremy, le responde el señor Germán de la CIA lo siguiente, negándole la solicitud de desclasificar los documentos de súmate en la CIA. Qué interesante está esto. Esto se está poniendo interesante que yo no voy a cumplir mi compromiso de dos horas del programa, lamentablemente. Lamentablemente. Fíjate esto. Cito lo que a él le respondieron. En cuanto a información relativa a organizaciones o compañías extranjeras, la norma de la CIA es la de ni confirmar ni negar la existencia o inexistencia de registros en la CIA. A menos que se admita oficialmente esta información, se clasificará por motivos de seguridad nacional con arreglo a las secciones 1.5, fuentes y métodos de inteligencia y 1.5 de relaciones exteriores del decreto presidencial 12.958. El director de la central de inteligencia tiene la responsabilidad y autoridad de proteger esta información contra divulgaciones no autorizadas de conformidad con la sección 103 de la ley de seguridad nacional. Vean ustedes la cosa como son en Estados Unidos. La ley de seguridad nacional de 1947. No se puede decir nada. Y sección 6 de la ley de la CIA. Ah, la CIA tiene una ley. Aunque la CIA no respeta ninguna ley en el mundo, ellos tienen una ley. Habrá que ver si respetan su propia ley. No respetan ley ni constitución ni nada en ninguna parte del mundo. Pero tienen una ley ellos mismos. La ley de la CIA, me estoy enterando que la CIA tiene una ley. De 1949. Quiero pedir una copia de la ley de la CIA. Espero que se pueda conseguir. Es una ley, ¿no? Se podrá conseguir. Para mandarla a evaluar. La ley de la CIA. Del año 1949. Es la ley de la CIA. En consecuencia, su solicitud queda denegada con arreglo a las exenciones B1 y B3. Con esta respuesta no estamos ni confirmando ni negando la existencia o no de tales registros. Adjuntamos una explicación de las mencionadas exenciones. El funcionario de la CIA responsable de esta denegación es Robert Herman, coordinador de información y reserva. Puede apelar esta decisión dirigiendo por mi intermedio su apelación al panel de divulgación de la agencia en el plazo de 45 días contados a partir de la fecha de la presente. En caso de optar por la apelación, le rogamos que la justifique. Termina la cita. Ahora él sigue. Sigue el señor Jeremy. Bien, esta respuesta es básicamente la notoria respuesta Glomar, apoyada en un decreto presidencial. Dos leyes de los años 40, entre las cuales tenemos la exención FOIA B y la exención FOIA B3. La ignominiosa fuente y métodos que protege la identidad de los funcionarios y agentes de la CIA. Debo aclarar que no estoy solicitando información de funcionarios y agentes de la CIA, ni sobre la metodología para recopilar datos de inteligencia. Es así como objeto la primera línea del primer párrafo citado anteriormente que reza, comillas, en cuanto a información relativa a organizaciones o compañías extranjeras, la norma de la CIA es la de ni confirmar ni negar la existencia o inexistencia de registros en la CIA. Fin de la cita. Esto no, perdón, esto es completamente falso, dice Jeremy. La CIA, a través de su oficina FOIA, me ha suministrado abundante documentación relativa a distintas organizaciones extranjeras. Permítame enumerarle algunas de ellas citando la URL donde se pueden ver el MRTA, el EPL, la FARC, el LN y el FMLN. Mediante su oficina FOIA, la CIA me ha suministrado abundante información acerca de dichas organizaciones extranjeras. De manera que lo dicho por el señor Herman no tiene asidero. Y me lleva a preguntarme por qué la CIA está dispuesta a darme información acerca de otras organizaciones de América Latina, pero se niega a darme información acerca de SUMATE. La única diferencia que observo entre la lista de organizaciones extranjeras de las cuales me han dado respuesta y SUMATE, cuya información ha sido denegada, es que ninguna de las organizaciones mencionadas anteriormente ha recibido apoyo de la CIA. Además, la negativa de la CIA a divulgar la información que solicité acerca de SUMATE, obliga a formularse la pregunta, ¿qué relación existe entre SUMATE y la CIA? ¿Se me ha denegado la información solicitada acerca de SUMATE por la misma razón que la oficina FOIA de la CIA me denegó información acerca de Vladimiro Montesinos, el cual estuvo recibiendo financiamiento de la CIA? Estas preguntas solo pueden ser respondidas con la rápida divulgación de la información que solicitó. Le ruego, pues, que reconsidere su posición y me haga entrega de los documentos que solicito a la brevedad posible, agradeciéndole su tiempo y consideración atentamente, Jeremy Biggood. He is not a Bolivarian. He is a North American citizen. ¿Se dice citizen? Bueno, entonces esto es una perla. Que están llegando aquí, pues. Están llegando aquí. Porque cada día Venezuela tiene más amigos en el mundo. De todos modos, me quiero dirigir por escrito, señora Procuradora, Rodrigo Chávez, por favor, tome nota, al Fiscal General de la República para que él, con copia de esto, comience a evaluar la posibilidad de que aquí haya delitos de venezolanos que están acudiendo a organismos internacionales para venir aquí a hacer actividades, además dirigiéndose de qué manera, hablando de qué manera de las instituciones venezolanas, de el presidente de Venezuela, por escrito y firmado, ¿no? Y de las instituciones nuestras, pues. Y además mintiendo, mintiendo con eso de que recogieron en un día 27 millones de firmas. Vaya usted a saber, somos 24 millones de venezolanos, contando a Yolanda. No, Yolanda no es venezolana, ¿sí? Yolanda que está por ahí no es venezolana, pero como si lo fuera. Porque tiene la sangre de Alí Primera, el cantor del pueblo, incluyendo ahí a mi nieto Manuel. Mi nieto Manuel firmaría, sería. Firmó Manuel contra su abuelo. Hola Manuelito, ¿qué tal? Ya hace gugu, pide tete. ¿Qué me tienes ahí, este Jessy? Este está mejor, Jessy. Este está mejor. Este está mejor. Sigue el programa entonces. Tenemos unos invitados por allí, vale, que quiero conversar con ellos. Pero esto está muy bueno, además. No, es que este, mire, este es un tema muy importante. Creo que es uno de los temas más importantes de este momento. Porque repito, se está configurando una nueva amenaza contra Venezuela. En el supuesto de que el CNE diga que no hay firmas, bueno, esta oposición o los locos de la oposición dicen que va a haber una guerra. Y bueno, quién sabe, nosotros sí sabemos algunos planes que ellos están elaborando. Algunos tenían para antier y ayer, se los neutralizamos. Pero además de eso, están tratando de lograr, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos, ya yo me imagino. Ya yo me imagino cuando, si es que el CNE dice que no hay referéndum, como pudiera ser, también pudiera ser que diga si hay. Pero si el CNE dijera que no hay referéndum, bueno, con todos estos antecedentes, ya yo me imagino que en Washington van a decir que Chávez atropelló la democracia. Seguro, pues, escríbanlo. Escríbanlo. Ojalá me equivoque yo. Pero es que ya, me imagino que ya, allá en Washington tienen la declaración escrita y la tienen lista. Y están presionando a organizaciones como la OEA para que diga lo mismo. Y están presionando a presidentes de otros países para que digan lo mismo. Y para que entonces comience una condena mundial contra Chávez, porque Chávez desconoció la voluntad de los venezolanos que pidieron referéndum contra él. Y Chávez, manipulando a él, logró que eliminaran un millón de firmas válidas. Y además, hay por lo menos uno de los rectores del CNE, por lo menos sabemos que ha dicho que si el CNE, dice que no hay las firmas, él va a renunciar. Para decir, y entonces a lo mejor se va por el mundo. Y me imagino la cadena nacional que van a hacer los canales privados. Renunció el rector Perico de los palotes porque denuncia el fraude. Y se va, ya lo veo en Washington, allá cogiendo palco en CNN y por el mundo. Ese es el plan que hay. Alerto contra ese plan a los venezolanos y a nombre de la moral de este país, unámonos todos. Y yo llamo no solo a quienes me siguen políticamente. Llamo a los venezolanos que tienen respeto por su país. Por su propio país. Por esta tierra donde están enterrados los abuelos, los viejos. Por esta tierra donde algún día nosotros iremos a descansar. Y donde seguirán viviendo nuestros hijos y nuestros nietos. Por Venezuela. Esta patria bonita. Bueno, esto está mejor, dice Jesse. Vamos a ver qué dice. 83.000 dólares le dan aquí el mismo gobierno de los Estados Unidos. Está el documento original, aquí está en inglés. El mismo National Endowment for Democracy. El FND, sus siglas en inglés, ¿no? Endowment es fondo. ¿Sí? National Endowment for Democracy. Esto se lo dan a un centro llamado por la justicia y derecho internacional. Es el beneficiario. Vamos a ver quiénes son estos. ¿Quiénes serán estos, chicos? ¿Son venezolanos estos, seguro? El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Aquí aparece una firma de Viviana, Viviana Kistisianic. Lo que no estoy seguro es si este es un centro venezolano. Vamos a ver, aquí tiene que decir. Aquí dice, vamos a ver. Beneficiario. Center for Justice and International Law. Centro de Justicia y Derecho Internacional. Las fechas del proyecto. Fíjense ustedes qué casualidad. El mismo lapso del proyecto Súmate. 12 de septiembre de 2003 al 30 de septiembre de 2004. La plata para esto. Vamos a ver. Estos son 83 mil dólares. ¿Cuántos millones de bolívares es esto? 120. ¿Ah? 120 millones de bolívares por ahí. No, 160. 160 ahora con el nuevo tipo. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí dice unos antecedentes. Sí, tiene que ver con Venezuela. Tiene que ver con Venezuela. Fíjate lo que dice aquí. Antecedentes. Leo. Mientras la democracia en Venezuela está en una tensión extrema, la situación de los derechos humanos continúa deteriorándose. El colapso completo de la autoridad del gobierno en algunos ámbitos, la politización del sistema de justicia y la polarización política han creado un ambiente que amenaza los derechos humanos en un país que antes era la democracia más estable de América Latina. Es decir, cuando estaba Carlos Andrés Pérez aquí, Rafael Caldera, Raúl León, cuando desaparecieron, mataron a Jorge Rodríguez, cuando desaparecieron a no sé cuántos miles de personas, cuando el Caracazo, esa era la democracia más estable de América Latina, pues. La situación se intensificó en abril del 2002. Durante una gigantesca manifestación de la oposición, oigamos esto, esta es la descripción de abril de 2002. El golpe de Estado. Vean cómo lo describen, el golpe de Estado. Durante una gigantesca manifestación de la oposición, agentes del gobierno disparan a la muchedumbre. Lo que provocó un estallido de violencia que resultó en 18 muertos civiles y más de 150 heridos. Durante el caos, se reportó que el presidente Chávez había renunciado y un gobierno de transición llenó el vacío de poder. Dos días después, el presidente interino intentó disolver el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia. Dos días después. Manifestantes pro-Chávez empezaron a saquear la ciudad. Y los militares, quienes inicialmente habían apoyado al gobierno de transición, lo removieron. Y regresaron al presidente Chávez al poder. Estos eventos ocurrieron durante la expulsión del presidente Chávez y su vuelta al poder. Lo que resultó en unos 50 muertos más, todos civiles. Más adelante dice. Luego de discursos en los que el presidente Chávez ha denunciado a los medios. Se han producido ataques con explosivos en contra de edificios, de canales de televisión y periódicos. Ahí Chávez es el culpable, pues. Docenas de periodistas han recibido amenazas de muerte y han sido atacados durante manifestaciones públicas. Los últimos cuatro años también han resultado en un deterioro general del Estado de Derecho en Venezuela. Ha habido numerosas y creíbles denuncias de organizaciones y periodistas internacionales sobre campamentos de la guerrilla colombiana en Venezuela. Junto con los guerrilleros han venido los paramilitares. En este ambiente, el sistema interamericano de derechos humanos y las organizaciones internacionales de derechos humanos tienen un papel muy importante que jugar para defender a los derechos humanos y proteger los procesos democráticos en Venezuela. Con el subsidio del fondo, la platica que les dieron, la platota, el Centro de Justicia y Derecho Internacional trabajará con organizaciones venezolanas de derechos humanos para preparar y defender los derechos humanos en el sistema interamericano. Vean ustedes cómo utilizan la figura hermosa de los derechos humanos, primero para cogerse unos reales, porque seguramente algunos se quedan en los bolsillos de más de otros, y por otra parte, para atentar contra un gobierno legítimamente constituido. Bueno, vamos a investigar también, ah, pero aquí están, miren, no, aquí están, aquí están las instituciones, vamos a ver qué dice aquí. El Centro Este de Derechos Humanos empleará un abogado para preparar y avanzar los casos relacionados con Venezuela ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, aquí está la plata, ya lo hemos descubierto hoy, yo, al menos yo, no tengo duda ya, de dónde saca tanta plata esta gente para viajar a Washington, para viajar a Madrid, a pagar abogados, para acusarme a mí de que yo estoy violando aquí los derechos internacionales, los derechos humanos, y bueno, los derechos, y que estoy, bueno, inmerso en un, o incurso en un delito de lesa o delitos de lesa humanidad, pidiendo que me enjuicien en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, el tirano Chávez. Pues ahora sí sé, ahora estamos sabiendo de dónde sale la plata, del gobierno de los Estados Unidos, vale. Esto es algo sumamente grave. Vean ustedes. Ahora viene aquí, más adelante dice, el abogado, trabajando en el caso Venezuela, también será el responsable por solicitar y monitorear la implementación de las medidas precautelares y provisionales dictadas por la Comisión y la Corte, en casos en los cuales las vidas de defensores de los derechos humanos o periodistas están bajo peligro inminente. Acompañado por otro empleado del centro, el abogado también realizará dos viajes a Venezuela para recolectar evidencia, documentar las condiciones de derechos humanos y colaborar con organizaciones de derechos humanos. En este caso, el centro continuará su colaboración con un diverso espectro de organizaciones venezolanas que promueven los derechos humanos, incluyendo a Cofabic. Esa es una. Cofabic, nombres y apellidos. Provea. Cofabic. Provea. Otra que se llama Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. La Iglesia. Vean ustedes. Vicaría Episcopal de Caracas. Vicariato Apostólico de Machiques. Y Humanidad Vigente. Corporación Jurídica. Bueno, aquí entonces dice, habla de entrenamiento. Entrenan gente aquí. Y diseminación de información. O sea, los enseñan. Pues todo esto, aquel señor que se plantó una vez frente al Tribunal Supremo en huelga de hambre. Un señor. Todo eso los entrenan. Ellos no son sino actores de un reparto macabro. De una gran conspiración contra Venezuela. Y después los llevan a Londres, perdón, a España. Y los ponen a hablar ante un juez español. Todo eso lo financia, o no sé si todo, al menos una parte, por aquí por esta vía. Bueno, imagínense ustedes, 83 mil dólares. Realizará un taller en colaboración con IPIS. ¿Qué es IPIS? Aquí surge otra organización venezolana llamada IPIS. Ya saldrá por ahí más adelante lo que es IPIS. Más adelante dice, Segil, el centro, promocionará e invitará a las ONGs venezolanas y los defensores de los derechos humanos a participar en reuniones bianuales en el centro en Washington para discutir y coordinar la acción colectiva entre los grupos de derechos humanos en América Latina. América Latina. Este centro se estableció en 1991. Hay unos antecedentes aquí. Bueno, este es otro documento. Esto, por favor, vamos al expediente que estamos trabajando. Bueno, vean ustedes, vean ustedes todo esto. Toda esta orquesta que aquí suena en Venezuela macabra es financiada. Y en parte, por la oligarquía criolla.